Como comentaba Poncho Ernesto, para mí sí fue fracaso el año pasado y no tanto porque no haya sido campeón. Me parece que la estructura que armó en Tomateros de Culiacán no fue la adecuada y ahí quedó el equipo guinda. Hay dos nombres, voy a mencionar dos nombres en su gestión deportiva, Andrés Álvarez y Spencer Viven. Si estos dos regresan el próximo año, me parece que es una buena victoria para Francisco Campos el poder hacer una buena gestión. ¿Por qué? Estos dos extranjeros fueron los únicos que para mi punto de vista, junto a Malitz Smith, que ya lo podemos poner muy por debajo, cumplieron con la gestión deportiva. Pero el resto me parece que quedaron a deber y me parece que ahí es donde tiene que también empezar a tener colmillo, a tener experiencia Francisco Campos en cuanto a la dirección deportiva. Me parece que esos tres nombres, Malitz Smith, Spencer Vivens y también Andrés Álvarez, tres nombres muy importantes que vinieron, tienen que repetir con Tomateros para que Pancho Ponches pueda tener una buena gestión deportiva. Así es, totalmente, yo concuerdo, concuerdo totalmente, ¿no? Ya para cerrar el tema, yo sí concuerdo con lo que dijo Netillo y le falta, le ha faltado y le falta muchísimo tomando en cuenta el camino que han tenido las otras dos personas que han estado. De acuerdo, y fue bateo, ¿eh? El tema de elegir los extranjeros de calidad en el bateo le fallaron, el pichón no estuvo tan mal en Tomateros de Culiacán. Pues para mí le falló todo, mis hermanos. El equipo no hacía carreras, Poncho, no hacía carreras, Poncho, el equipo. ¿Y cómo vas a ganar un juego sin carreras? Sin carreras no vas a poder. A lo mejor no era el mejor pichón de la liga, pero sí era un pichón más que aceptable para mi punto de vista. Pero bueno, ya iremos platicando definitivamente. Poncho, arranca el béisbol de las grandes ligas, pero arranca muy lejos, allá hay que sí, en el lejano oriente. Así es, la ciudad de Seúl en Corea del Sur va a ser testigo de la novena ocasión en que arranca el béisbol de las grandes ligas fuera de los Estados Unidos. Listo, el duelo entre Dodgers y padres, muchos de estos duelos vamos a ver a lo largo del 2024. El duelo monticular va a ser Tyler Glasnow, recién llegado de las mantarrayas de Tampa Bay a los Dodgers, frente a Hugh Darvish, este lanzador japonés de los padres de San Diego. Pues ahí está, la arranca del mejor béisbol del mundo. Es serie completa, Poncho, es una serie completa. Habrá 10 de inactividad para que ya arranquen el resto de los equipos, ¿no? Así es, definitivamente. Va a ser una serie completa, van a terminar esa serie y van a retornar a los Estados Unidos para continuar con el rol regular. Pero decíamos, ya México, la ciudad de Monterrey, había sido testigo de una jornada inaugural de este tipo. Y así entonces, Seúl, Corea del Sur, va a ser testigo de este acontecimiento. Oye, Netillo, Bauer, va a jugar en México. Va a jugar en México, hablando de los Dodgers. Va a jugar, va a lanzar el domingo contra los Yankees. Y va a tener cinco aperturas nada más. Dice él que quiere un equipo en Grandes Ligas. Me parece que no lo va a lograr. Va a terminar regresando a Japón, donde jugó el año pasado. Definitivamente. Pero tener los cinco juegos en México va a ser muy bueno. Y seguramente ahí en el centro del país, en la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!